Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Los árboles no quieren ser rey, para ellos siempre será rey su creador, pero nosotros los humanos queremos es mandar, queremos el poder sobre las cosas de este mundo, el placer y el tener. Fíjense, tan bonita la excusa de un diálogo y de unas negociaciones y que por Venezuela, dándose lujos, despilfarro y placeres en México, ese es el tipo de reino que le gusta a los hombres, hasta que llegan a la anarquía. Por eso, tener a Dios como rey es saber que tenemos justicia, que el Señor todo lo puede y que para Él nada es imposible. El Evangelio nos llena de mucha esperanza, porque nos muestra la misericordia de Dios. Yo conocí a Dios desde muy niño, pero también conocí amigos en Roma, de otros países que conocieron a Dios muy tarde. Pero también pueden ganarse el cielo y también pueden ganarse esa salvación. A eso se refiere la palabra de hoy. Los judíos fueron los primeros en conocer al verdadero Dios y se les ofreció también la salvación. Luego vino Jesús y aquellos que eran considerados como no gratos para la religión, samaritanos, cananeos, se unieron a Jesús. Y luego nosotros en nuestra era, los últimos, nos hemos unido a Jesús para hacer el plan de Dios y para todos es la misma paga la salvación. No podemos pretender que sólo se van a salvar los que conocieron a Dios cuando éramos niños. ¿No? Tantísima gente en China y en Corea del Norte que no ha podido conocer a Jesús, que sufre, que son mártires, que son buenos, ¿acaso Dios a ellos les va a negar el cielo? ¿Siendo buenos? ¿Siendo virtuosos? ¿Siendo temerosos de ese ser superior al que llamamos Dios? ¿Deberíamos asustarnos más bien los que desde niños conocimos a Dios y seguimos siendo malos, egoístas, vagabundos, sinvergüenzas y no cambiamos? Cuando hay gente que en su infancia y en su juventud no supo nada de Dios, pero nomás lo conocen y empiezan a cambiar y a ser diferentes. Esa es la enseñanza que nos deja este Evangelio. Tantísima gente que ha estudiado las cosas de Dios, tanta gente en las parroquias que ha hecho retiros y que reza bonito, pero que a veces les cuesta ganarse el cielo de verdad. Fíjense que celebrábamos la asunción de la Virgen al cielo. La Virgen fue llevada al cielo porque fue concebida sin pecado original. Nosotros tenemos que ganarnos el cielo. Cuando yo era niño las tumbas en el campo que hacían para las últimas noches no son las bobadas que hacen ahora. Ahora las tumbas es que si el tipo jugaba dominó le ponen un juego de dominó en la tumba. Que si la señora cosía le ponen una máquina de coser ahí en la tumba. No, no, no. Eso no es un altar. Eso es una falta de respeto. Las tumbas de antes eran unas graditas con lamparitas de aceite de tártaro y una mariposita en el centro que era lo que se encendía. ¿Qué significan esas graditas? El tránsito al cielo. Las gradas que todos nosotros tenemos que subir todos los días. Una gradita. Una gradita que significa obras de misericordia, que significa fe, que significa esperanza, que significa creer en Dios. Pero imagínense que yo pase de 50 años y no lleve ni siquiera una gradita para subir al cielo. Y que a lo mejor un niño de 12 años ya lleve 5 gradas para subir al cielo. Pues nosotros tenemos que aprovechar que el Señor nos ha mostrado su amor, su misericordia. En este siglo XXI tenemos acceso nosotros a cosas que no tuvieron los santos. Ni siquiera en el siglo XI, siglo XII, que es la época de San Francisco de Asís, tuvo tantas cosas como las que tenemos nosotros. Tenemos acceso a la Biblia, tenemos acceso a los libros sagrados, tenemos cómo estudiar a los padres de la iglesia por internet, tenemos cómo llegar al Vaticano por medio de internet. Tantas herramientas que hoy en el siglo XXI tenemos para ser santos, que el Señor nos ha premiado, la historia de tantos santos, el camino de tantos santos. Todo nos llega. Hoy una carta del Papa nos llega de inmediato, nomás la publican en Roma y ya la tenemos nosotros aquí. Cuando eso duraba meses para llegar una carta del Papa, una bula del Papa llegaba hasta dos años después a los pueblos de América. Por eso tenemos que aprovechar, hoy es más fácil ser santo que hace diez siglos atrás y sin embargo en esas épocas parece que eran más santos que nosotros. Pues eso es lo que trata de decirnos hoy el Evangelio, que no importa el momento en que conozcamos a Dios, en que nos encontremos con Él. Yo tuve la dicha de conocerlo desde bebé porque mi familia me inculcó y me llevaba a la iglesia y entré muy niño al catecismo. Otros no han tenido esa dicha pero lo han conocido a través de una experiencia, de una experiencia de enfermedad o de una experiencia de éxito o de un encuentro con alguien que tiene a Dios en su corazón pero lo han conocido y pueden ganarse el cielo. Esto también nos lleva a que no despreciemos a nadie. A veces en las parroquias despreciamos a la gente que consideramos pecadora. Hace siete años cuando yo llegué a Puente Real en las palabras que dije delante del obispo decía esta iglesia se abre a los que estuvieron presos, a los que han vivido en pecado, a los que fueron ladrones, a los que fueron asesinos, a los que consumieron drogas porque no podemos negarle el amor de Dios a los pecadores. Pero a veces hay grupos de cristianos que se creen estar agarrados de la chiva de Dios, se creen dueños de Dios y resulta que hoy el Evangelio nos dice que los últimos serán los primeros. Pues ojalá que en esos estemos nosotros pero ese ser último también significa ser humilde, ser sencillo, ser obediente. Fíjense que en estos días yo lo decía en las misas, en algunos medios de comunicación salían como héroes los que fueron a la grita y los que fueron a Tariva. Resulta que los obispos dijeron que no fuéramos, que cumpliéramos las normas y entonces aparecen como héroes y resulta que la fe implica obediencia. Es que tengo una promesa que tengo que cumplir y tiene que ser allá. Los obispos dijeron que podíamos quedarnos en la casa, hacer un buen rosario, compartir la misa por la radio desde la Basílica de Tariva o desde la Basílica de la Grita y ellos dieron la dispensa de esas promesas. Pero como nosotros siempre somos caprichosos, queremos ser el primero, venía yo de hacer una diligencia cerca de Tariva, iban unos peregrinos con botellas de ron, eso era lo que querían, eso es lo que les gusta, eso no concuerda con la fe cristiana, por eso la obediencia es tan importante y esa obediencia significa ser el último, ser humilde, ser capaz de obedecer, ser capaz de escuchar. Los santos siempre dicen el que obedece no se equivoca y por eso San Martín de Porras siempre hacía lo que le mandaba el superior, le tocaba ser portero y portero se hizo santo y barriendo se hizo santo, hacerse el último es obedecer, obedecer a Dios a través de la iglesia, pero hoy muchísima gente quiere hacer hasta con la iglesia lo que le da la gana. ¡Gracias!